Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Intra y Mover, bienvenidos a Baldur's Gate 3, estamos en Artículos de Hechicería, ¿os acordáis? La torre del Oroacan, la tierra, torre... ¿la tierra? La tienda, torre, escuela de magia del Oroacan, tendremos que ir a hablar con él hoy. ¿Veis que sigue Gail ahí con nosotros? ¿Veis? Supongo algún cambio que otro de color, porque bueno, entre el último día que jugué yo y pues me he pasado a decorar un poquito armaduras y cosillas, a vender también cosas de estas que voy acumulando y que sé que al final no voy a usar, como muchos pergaminos, algunos tintes, algunas pociones, en fin, conseguir algo de dinerito que estábamos flojos desde el último día que le compramos alguna cosa a Gail. Creo que me puse yo, por cierto, al final el anillo, aquel que subía vida, sí, me lo he puesto yo, el que sube vida cada turno es, porque es verdad que teniendo el vínculo con ella no me viene mal. Creo que al final le he puesto a él el de no estar hechizado, creo, por ponérselo a alguien, porque creo que los que tiene ella están bien como están, en fin, que hemos hecho alguna otra cosilla. Tenemos un montón de libros que leer antes de hablar con la mujer de los libros, con la Tolna Tomatomos, que tenemos que preguntarle tanto por el rollo de Gail, de investigar sobre la corona, como nuestro libro, el de la nigromancia zayana, aquel que tenemos desde la aldea Marchita, ¿os acordáis? Pues también parece que aquí podemos preguntar aquello que nos dijo el padre Carroña. En fin, muchas gracias por pasaros y hoy, pues eso, vamos a ver si salimos de esta torre y vamos marcando más sitios en la ciudad antes de, esperemos, no meta la pata yo y haga un descanso largo cuando no debo, porque hay muchas cosas pendientes. Nada, al lío, a leer. Vamos a leer esto que tenemos por aquí. Anfilogía de Mith Dranor Una copia de la Anfilogía de Mith Dranor del Minster. Es una edición de calidad bien cuidada y de lomo rígido. Basta con leer un solo fragmento para apreciar el estilo del Minster a través de las densas anotaciones que los eruditos han ido añadiendo a posteriori. Ayer asistí a una conferencia de una sabia elfa sobre la teoría mágica lógico-eclíptica. El sudor le bañaba la frente. Me dio la impresión de que era novata en el púlpido y no estaba acostumbrada a la mirada ávida de los atentos estudiantes. La teoría lógico-eclíptica, tal como la planteó, da a entender que las grandes personalidades están impregnadas de una magia poco habitual. Es como un eclipse. Un astro obstruye al otro y hay diversas variantes de eclipse que dan lugar a una disminución de la luz y a la creación de las sombras nuevas muy interesantes. Es una transformación nacida de un encuentro. Según esa sabia elfa, con la personalidad ocurre lo mismo. Por un lado, tiene toda la razón, pero por el otro, fijarse demasiado en las estrellas hace que se pase por alto la forma de la galaxia. Si miramos un poco desde fuera, podemos observar que, aunque es cierto que algunas de las personas más célebres han conseguido grandes cosas por medio de la magia, las cualidades que atribuíamos a su personalidad no son inmutables, por mucho que el alcance de sus logros sí sea un elemento comparable. Así pues, aunque las emociones tienen su poder e importancia, el alcance, el peso y los significantes taxonómicos de ese poder no son tan ignotos para nosotros como el lado oscuro de la luna. Vale, lo que nos quedaba de las otras escuelas que nos faltaban, ¿no? La conjuración. La invitación eterna, el sí frente al no de la abjuración. La escuela de conjuración es la poderosa llamada al mago a explorar las maravillas que ofrece nuestro mundo. Encantamientos. ¿Qué es el mundo si no un espectáculo de villanos, héroes, corceles y realeza entre cortinas? ¿Y quién los dirige a todos ellos? ¿Quién les indica dónde deben retozar y dónde atacar? La escuela de encantamientos ofrece sus servicios como directora de la farsa cómica. Evocación. Este mundo nuestro está rebosante de poderes increíbles. El fulgor y el sonido de los rayos y truenos. El ciclo de la vida y la muerte inherente a las llamas. El destello contenido en un rayo de luz. Los devotos de la escuela de la evocación danzan en medio de este inmenso poder y lo guían a voluntad. Magia impráctica. Volumen 2. Este tomo explica la idiosincrasia de las zonas sin magia. Durante una época llamada Era de los Trastornos, se produjeron muchos cambios en el mundo. Entre ellos, la fractura y reconstrucción de la fuente de toda la magia, la urdimbre. Aunque la mayor parte del mundo ya se ha recuperado de los estragos que causó aquella era, algunos lugares siguen privados de poderes mágicos. Existen al margen de la urdimbre y anulan toda magia y todo conjuro lanzado en las inmediaciones. Ramaphith. Ramaphith Flamesinger era un hombre de contrastes. Bolo lo llamó erudito extraordinario, pero numerosos padres de jovencitas impresionables lo llamaban maldito estorbo. De lo que no hay duda es de que era un mago de gran renombre. Vivía en Puerta de Valdur, pero desapareció hace un tiempo. Según los rumores, se enamoró de una ninfa y se fugaron juntos a un lugar recóndito y tranquilo. Sea como fuere, son meras habladurías y lo cierto es que nadie sabe a ciencia cierta qué fue de él. Resúmolo con fervor. Los liches y servidor. T de Tarul Bar, mago rojo de Zai. U como el bucle vacío, como la muerte que no muere. V de Reina Blakith, la reina liche de los Giz. W de Gullgreth, el azote del bosque encantado. Vale. Mago rojo Zai. Es lo que yo trasteo con la nigromancia Zayana. Reina liche de los Giz. Vale. Ok. No sé. Bueno. Para la colección. Para la colección de 304 libros. Que solo pesa 156 kilos de libros. Para que luego digan que el saber no ocupa lugar. No poco. En fin. Nada. Cosas para vender. Que Roland no tenía pasta para comprarme. Estamos. Hola señora bibliotecaria. Vengo a buscar cositas. Tiene voz de bibliotecaria, sí. A ver, ruido. Estoy buscando información sobre cierta corona nedereza. ¿Tienes algo sobre el tema? ¿Por qué susurras? Me interesa sobre todo cualquier tomo poco común que puedas tener. ¿Qué tienes para mí? No le podemos preguntar directamente por el tomo este que nos dijo el padre Carroña. ¿Por qué susurras? Estos libros son sensibles. Prefieren un ambiente de reverencia quieta. Os hablaremos bajito. Se supone que estoy susurrando, ¿verdad? Esto antes no estaba. Ah, vale. Claro. Tienes la opción de susurrarle. O de gritar como si no viera un mañana. Vale, vamos a empezar un momento. ¿Qué tienes para mí? Ahora sí puedo venderle lo que tenemos ahí. Todavía tendiendo. Vale, libros que... Claro, seguro que hay muchos, o alguno que no habré leído. Pero que no me atrevo a comprar porque no sé si lo tengo o no. Quiero... ¿Tienes dinero? 900. Perfecto. Vale. A ver, voy a preguntarle... Me interesa sobre todo cualquier tomo poco común que puedas tener. Voy a no ir directamente a esto todavía. Ah, ¿la pluma es más fuerte que la espada? Decía. Ah, aquí estamos. Uf, aquí estamos también. El codice zarquiato ese me llama. No, no. Claro, claro. Es imposible que yo tenga ese libro. Quiero ir por ahí, tío. O sea, si el coste es un enfrentamiento contra algo, te lo puedo comprar. Pero como sea algo... Que estoy jugando con cosas que no debería. Que obviamente lo estoy haciendo. Vale, ¿y los anales de Karsus? Acabo de decir que Karsus fue desterrado. No, acabo de decir desterrado. Yo en mi cabeza daba por hecho que había muerto en aquel momento, obviamente. Por todo el poder que había desatado y que hizo caer las ciudades, ¿no? Las ciudades volantes. Nederezas. Daba por hecho que Karsus había muerto ahí. No sé. Entiendo que sí, ¿no? Vale, ¿y esto cómo va? Porque, claro, ¿es dinero o qué? O sea, no... Entiendo que no hay manera de acceder a leerlo, siquiera. ¿Y si es así, por qué no lo destruís? No hay ninguna cantidad de oro. Engaño. He venido hasta aquí desde Neverwinter para admirar tu colección. ¿No podría echar un vistazo a la cámara? Vale. Pues de nuevo vamos a ir por el engaño, ¿eh? Tengo que ponerme los... Los anillos... Pero vamos a intentar engañar. Vale. Esto tiene que salir bien, ¿eh? No sé cuántas reps tengo. ¿Dos? Vale. Tiene que salir bien, sí o sí. Bueno, si nada, de alguna manera nos podríamos colar. Pero, en fin, entendéis. Sabéis que estoy intentando retrasar lo más posible empezar a masacrar a todo el mundo por aquí y dejar la ciudad llena de... Más aún. De escenas terribles. Vale. Al menos nos dice por dónde entraríamos. Por su despacho. Por su despacho. Vale. Supongo que... Bueno, claro, ya está. Sí, sí, claro, claro. O sea, los anales de Karsus y el código este... Zalak... ¿Cómo se llamará? Lo que necesitamos. Vale. El tema... Ronan nos ha dicho que debemos subir a las plantas superiores de artículos de hechicería para conocer al gran mago los Roacan. Y ahí es verdad. Tomar la decisión de qué hago respecto a Canción Nocturna, tío. La entrada a la cámara, donde encontraremos el Códice Zarquiato, está en el despacho de Tolma y hemos convencido a Tolma para que bla 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 debemos encontrar la forma su despacho. Vale. Bueno, subimos a hablar con los Roacan primero. Porque entiendo que su despacho estará arriba, ¿no? aquí abajo no había ninguna... aparentemente ni escalera, ni trampilla, ni nada, ¿eh? Ni detrás de ella no hay nada tampoco. ¿Cierto? ¿Puedo leer el camino del Minster? Del puño y letra de Ramaziz. En Silverhand se concentra el poder de las estaciones. Fuego, tormenta, viento y grandes inundaciones. ¿Qué les queda a los testigos de su destrucción? La esperanza de ver que acude a tu petición. Tal sabiduría es un faro divino para que, como el sabio el Minster, traces tu propio camino. La plaga de los conjuros. En el infami y calamitoso año 1385 C.V. se formó una conspiración entre Sar, diosa de la oscuridad, y Zirik, dios de los engaños, para acabar con el control de Mistra sobre la urdimbre y con su influencia sobre los reinos asesinándola, cobardemente. Pero en vez de limitarse a acabar con el dominio de la madre de toda la magia, su muerte sumió a la urdimbre en un profundo caos destructor. Los conjuros mágicos fallaban o fracasaban por completo e innumerables lanzadores de conjuros acabaron muertos o perdiendo la cabeza. Una tormenta de llamas azules emergió de las junglas de Mair y se extendió por el continente sacudiendo y reestructurando las tierras y arrasando zonas enteras. Por el asesinato de Mistra, Zirik fue condenado a mil años de prisión por un conclave de dioses. Doril se enfrentó a casi 100 años de disturbios antes de que Mistra pudiera regresar como diosa de la magia en 1480. Gracias a los esfuerzos del legendario mago el Minster Omar y a lo acontecido en la segunda secesión que se analizará a fondo en el siguiente volumen. De ahí podía venir la mega relación entre el Minster y Mistra, no sé. Eh, vale. Vamos arriba, lo dicho. No sé. A ver cómo nos cae el horro acá. ¡Oh! Bienvenido, querido Atron al piso en el top de las paredes. Si tienes información sobre la canción de la noche, esperan grandes riquezas. Si estás aquí para gastar el tiempo de la gran Leroykin, el mensaje que en su día nos puso Gale en el campamento. Dejad que tu conocimiento determina tu camino hacia adelante. Oh. ¿Qué? ¿O qué? Una proyección del mago Lorrakan ha preparado un puzzle que debemos resolver para que nos conceda audiencia. Debemos elegir el portal adecuado por el que adentrarnos. A ver... Ostras, yo me esperaba tampoco esto, tú. Que sus conocimientos determinen su camino. A ver qué opciones hay. Bueno, entiendo obviamente que son puertas cerradas. Una de estas debería ser el despacho de la de los libros, digo yo. Cierto. Esto es verdad. Ah, vale. Claro. La prueba es para saber si... Ok. Pues por el de la izquierda del todo, ¿no? Pero entonces ¿por qué...? Bueno, supongo que porque tampoco quiere dar más información de la cuenta, ¿no? Pero por... ¿qué no le especifica? Si sabe lo que es, si Lorrakan sabe de verdad lo que está buscando, ¿por qué deja que todos los aventureros o la gran mayoría de ellos vayan a buscar algo que creen que es un objeto? Como yo al principio. Un objeto, un arma. Pero claro, en esta situación sabemos la verdad. así que... Vamos. Ahora entiendo que si me meto por aquí ya doy por hecho que sé lo que es. Si le digo que la tengo es que la he encontrado, claro. Uy. Oh, Dios. Guillermo Tell versión magia. Oh, también te digo que vaya pedazo de manzana, loco. Uf, ¿estás seguro de lo que estás haciendo, Miclaur? Mejor, mejor. Venga, Miclaur. Respira un día más, al menos. Cómete la manzana esa. Vale, a ver, amigo Lorrakan, ¿qué hacemos contigo? ¿Te decimos toda la verdad? ¿Parte de la verdad? No es el recibimiento entusiasta que esperaba. ¿Qué quieres hacer con ella? Tú debes de ser el mago Lorrakan. ¿Qué quieres hacer con ella? Sí. Se de sobra de qué hablamos. Hablas como si hubieras visto la canción nocturna. ¿Te pasaste por allí o qué? Alas, I've paid for a good deal of very privileged information. Now I wait the results of the generous contract I've commissioned. Until now. Or see what happens when Thorles resumed my valuable time. Bueno, también te digo que Lorrakan igual nos revienta. Porque no parece un mago de tres al cuarto. Ten cuidado con lo que deseas. Se te va a comer crudo. ¿Qué quieres de ella? Lamento informarte de que la canción nocturna ha pasado la mejor vida. Murió en el templo Sarano donde estaba cautiva. No puede morir. No, aunque este... Aunque este... Aunque este engaño saliera bien. ¿Qué quieres de ella? Me gusta. Vale, no me gusta. Claro. Volver a atraparla. No, amigo, no. No, amigo, no. Voy a decirle para que se presente aquí solo para darle la satisfacción de hacerte pedazos. Un artilugio muy ingenioso. Déjame adivinar. ¿Quieres volverte inmortal? Como hacía Thorne. No sé dónde está. Puede que incluso te lo diga. Vale, ya no es cuestión de darle largas o engañarlo como hicimos con Arandin. Oye, si quiere seguir buscando busca eternamente. A este hay que pararle porque si no nunca va a dejar de... ¿Quieres volverte inmortal como Cáceric Thorne? ¿No? ¿Y sabes por qué? He was a fool. A desperate mercenary who whored out his soul to whichever god flattered him. I serve no god but that which stares back at me in the mirror. The night's song will be put to a grand purpose equalizing man and god. Whoever helps me attain that which I seek will be greatly rewarded. La divinidad no se limita a longevidad. Atrapar a una inmortal no te convertirá en un dios. Igualar a dioses y hombres qué ambición tan elevada. Siempre he soñado con la inmortalidad. Tu plan es bastante ingenioso. Iré a buscarlo. La divinidad no se limita a longevidad. Atrapar a una inmortal no te convertirá en un dios. Claro que no. Pero quizás después de tantos vidas podría hacer un comienzo. A cambio de tenerla atrapada eternamente. I don't seek the power of gods for the petiest of reasons. His own gratification. At least I seek them for the better of all. What's that? I didn't quite catch the words but the insolent tone was clear enough. Pitying. Not insolent. You chase one power without knowing an even greater one lies within my reach. The crown of Karsus. Once we acquire it, your ambitions will be dwarfed. I'll be able to stand against Mystra and wrest her powers from her for the betterment of all. Me he dicho así. Reign. The crown of Karsus. Nonsense. Even if it still existed, you could possibly handle its power. Hm. Perhaps you could not. But Netheril's power is in my blood. And Mystra? I know her in ways that most mortals can only dream of. Ah. So it is you. Mistress discarded love dog. And now you think your bark is cause to make me tremble? There is no need for me to bark. My actions will speak for themselves. In time. Then go. Axe. I'll open a fine vintage in your name. Once word of your failure reaches me. No sé si estarás vivo para entonces. Voy a decirle para que se presente aquí. Sé dónde está. Replanteate tu petición. Voy a decirle dónde estás para que se presente y arrasarte. Es que queda algo cuando acabaremos contigo nosotros. Por ahora nadie que hayas mandado ha estado a la altura, ¿no? Vale, nos lo deja. Torre de Rama, Cid. Uf, uf, uf. Uf, no había visto no había visto los alrededores, ¿no? Vale, o sea que la torre lleva el nombre de Rama, Cid. Que no sé si puede ser el mismo, en fin. Eh, ok. La cosa queda abierta en plan... Tiene que le llevemos a canción nocturna. Sea cual sea nuestra decisión debemos contárselo a ella. Vale. Lo que te iba a decir, hablar con ella también. Vale, tenemos este portal. Carta adornada. Lorroa Khan. Respondo por el respeto que le tengo a Baltasar, mi consejero, que me ha dicho que podría ser un fiel aliado en la próxima batalla. Entiendo que quiere saber más sobre la jaula almaria que me ata a canción nocturna. No voy a proporcionarte detalles al respecto, pero puedo decirte que la magia que nos vincula es de naturaleza nigromántica y obra de Baltasar, el consejero del que te hablaba. Espero haber satisfecho de tu curiosidad. Cesaric Thor. Claro, no sé si a través de hablar con Baltasar o de imitar lo que ellos hicieron, perdón, ha colocado la trampa que tiene por aquí, esperando a que vamos a tenerla bajo su control. Vale, ¿puedo moverme donde me dé la gana? Por aquí. Antes de ir a por ella, quiero decir. Guau. Guau. Vale, espérate. Que la torre igual es más alta de lo que yo pensaba. Ok. Entiendo que es el edificio más alto de la Baja Ciudad por lo poco, como poco. ¿Qué queréis que querrá hacer, tío? ¿Querrán venir? Ella y eisobel. hay que hablar con el milkrum este, o milkra, o como se llame. Vale, tiene uno de cada elemento, ¿no? tierra, agua, fuego y aire. Sí. Se puede desarmar a la criatura. Oye, a ti no te he visto, por cierto. Vale, cada uno de los elementales le da inmunidad al daño de turno, ¿no? Sí. Extrae poder elemental de los mirmidones que se encuentran a menos de 30 metros. Crea espacios seguros dentro de tus conjuros de vocación. Sufrir un ataque y la entidad afectada puede aprovechar la magia absorbida para lanzar réplica elemental. ¡Ostras! Cuando sufres daño puedes tomar represalias y golpear a un atacante con el daño elemental de cada mirmidón. Vale, está claro que hay que cargarse, entiendo, de cada mirmidón cuyo poder ya se ha absorbido. Hay que cargarse, no hay que tocarle básicamente primero los que tiene alrededor. Y aún así no parece un... Lógicamente, a ver, se supone que es un mago superpoderoso. No parece alguien facilillo, vamos. Vale, ¿tú me puedes ayudar en esto, amigo? Porque pareces el eslabón más débil de por aquí. o no. No parece que no os pueda echar ninguna mano. vale. Entiendo que el portal... Es que no quiero hacer el... Quiero ir aquí fuera y ir desde aquí fuera a buscar la canción nocturna. ¿Cómo te iba a decir? Aquí es que no me ve... Bueno, no me ve... Pero bueno, antes de abrir estas puertas y tal, yo creo que... Vamos a hablar con canción nocturna. ¿Cómo estábamos de...? Vale, esto está doble. ¿Pareja? Cosas de las que hablar. La oportunidad de dejar atrás a creo lo único que te está buscando que sabe que existe es quien eres bla bla bla. Un mago llamado Lorracan te anda buscando. Para volver a encerrar. Todo lo que sé es que... Ha puesto un contrato en la calle para que te capturen. Parecía un charlatán, no me preocuparía, parece peligroso, creo que deberíamos acabar con él. Ha puesto una recompensa por tu captura y ahora hay un violento mercenario dándote caza. Vale, creo que deberíamos acabar con él, parece peligroso. Es que creo que te va a utilizar tío, vas a ir y te va a utilizar otra vez. O sea, en parte quiero que esté como estuvo cuando Ketheric, pero... Va. Eso te iba a decir Isobel tiene algo que decir, ¿no? Uf, no me gusta, ¿eh? No, 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 no te lo tomes como que va a ser fácil y rápido porque no tiene pinta. Ah, vale. ¿Para allá que va? Psss, ok. Loroakan no puede hacerle daño. Es temeraria pero poderosa, es probable que Loroakan ya esté muerto, tiene razón, su carácter le jugará una mala pasada. Eso también es verdad. Sí, eso también es verdad. Voy a ayudarla en su lucha, puede cuidarse sola, vale, voy a ayudarla. No sé, no sé yo, no sé yo. No lo tengo nada claro. ¿Te vienes con los otros, no? Yo creo que sí. Vamos, vamos tal cual. Vale, no tenía claro si había guardado. Vamos allá. No sé, no sé. ¿Por qué Roland está aquí, yo? ¿No? ¡Suscríbete al canal! Quizás nuestro amigo pueda cerrar la distancia y hacer lo que creo que vinieron aquí para hacer. He venido a pararte los pies, Lorroacan. Solo he venido a mirar. Esto será mucho más fácil. Si no armas jaleo... Vale. Voy directo al lío. Tiene que tener alguna jugada ahí bajo la manga, ¿no? Yo he descubierto un dispositivo que permitiría que tu inmortalidad sea compartida. Te causara ningún mal, ningún dolor de cualquier tipo. Te sirves a tu madre, Seluna, creo. Estando encerrada en un círculo, eternamente. Aunque no le hagas daño. Y es que eso es verdad. No sé si me gusta que esté Roland aquí. Igual nos ayuda, pero... Pero aún así... Se acabó, mago. No podrás con los dos. Bueno, con todos. Puedes quedarte con la inmortal... No será mucho más fácil sin armas jaleas. Vale, se acabó. No podrás con todos. Pero parece que estás determinado para hacer esto lo más difícil como posible. ¿Por qué? ¿Estás listo? Una vez que he tomado control de la Asimara, debe ir directamente a las ruas de la caja. No, maestro Larracan. Nunca hubiera asistido si sabía que te planeara tantos horros. Como siempre, tengo mucho miedo de que aquí no sobreviva Roland, o no creo que ella muera, ni nada, pero... Roland... Yo he visto lo que la verdadera liderazgo puede cumplir. Pero nunca bajo tu tutelación. Cuidado tu lengua, tu hijo. Puedo hacerlo así que ningún wizard en el mundo te atrecerá. Si todos son como tú, creo que eso suena como un excelente barato. Hay que ir primero a por los mirmidones. Habíamos quedado en eso, ¿no? 100%. Vale, a ver. ¿Cuánta gente hay por aquí? Bueno. Hola, Gail. Bienvenido de nuevo. Ya te han bautizado otra vez. A ver. ¿Qué tenemos? El del agua, el del fuego, el del aire. Está la armadura Crank. El propio Lorro Akan. El de la tierra. Pobre Miklaur, que en fin. Vale, y Roland está con nosotros. Vale, miedo a que Roland muera. Mucho cuidado. No me gustaría que palmara. Encima va a puñetazo el campeón. Bueno, tengo que echar algún hechizo, pero. Vale, no quiero que tú mueras. No quiero que tú mueras. No quiero que tú mueras. A ver, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Vale, en verdad me da igual. Pongo que cuanto antes caigas. Tú, por ejemplo. Es que el área no me ayuda. Es lo de siempre que hemos dicho, ¿no? Que el área no me ayuda. Ataque normal. Ataque normal. Claro, es verdad. Nada, vamos. 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 Vale, vamos. Vale, vale, vale. Vamos. Vale, vale. Sacarle a él no tiene sentido, aquí el fuego no influiría... Usted era individual, ¿verdad? ¿O no? Vale, sí, vale, sí. Estupendamente mal echada, bien. Genial. Vale, pensé que la podía lanzar al otro y no era el caso. Estupendo. Vale. 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 Parece que ella no ha tenido tantos miramientos con el pobre Miklos. Estoy yo... Vale. 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 Estoy pensando que tú... Tú no puedes, ¿verdad? No, no puedes. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Roland, por tu madre, aguanta vivo. Aguanta vivo, eh. Y sí, el Roland además viene a puñetazos, tú. Bueno, estupendo. Levantamos a tal para... para nada. ¿Qué teníamos por aquí? Porque ya no hay nada contra ellos en concreto, ¿verdad? Bueno, teníamos el automata. Pero es verdad. Bueno, él no cuenta como un automata, es cierto también. ¿Verdad? O sea, su categoría... Ah, vale, sí. Su categoría sería la de automata y la de los elementales. Elementales. Ok. Venga. Me parece guay. Vale, lo levanta, ¿verdad? Sí, lo levanta. Ok. 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 Me parece chuleada que nos acaba de hacer elemental, ¿no? De me voy pa' un lado, me vuelvo pa'l otro... Eso, eso. Primero los milmidones. Bien, 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 bien. Me quedan diecisiete de vida. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pirao. ¿Dónde vas? Ah-ah-ah-ah-ah. Bueno, es verdad que ya tiene cortante. El de contundente soy yo, pero bueno. No, no, no. Cuidado, Roland. Cuidado, Roland. Cuidado, Roland. Vale, tú vuelves a levantarte. Ok. Y nos curamos muy poquito. Vale. No puedo... Estoy a los dos. Vale. Quedan dos. Bueno, el pobre Gale, nada. Ha venido pa' saludar. Nos queda... Vale, no nos queda nadie, ¿no? Bueno, levantarle a él otra vez. No hace falta porque tú todavía estás, ¿no? No, 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 no. Vale. Vale. Podemos ir a por él. No llego, no llego. No llego. No llego, no llego, no llego, no llego, no llego. Ah, te tenemos, yo creo, ¿no? ¿O qué? ¿Creéis que se curará o algo? Por si acaso. Por lo que pudiera pasar, amigo. Vale, lo tenemos, lo tenemos. Bueno. Bien, bien. Pues porque... Ha venido ella, Tussi, ¿no? Vaya, yo igual quería hacerlo en privado. Tussi, ¿no? Vale, es que por un momento pensé que lo iba a tirar desde la torre abajo o algo así. Comprendo tu enfado, comprendo tu enfado. Vale, esto nos va curando un poquito. Y el pobre Gale, lo he dicho, ¿eh? Lo hemos sacado de la caja pana. Al pobrecillo. Vale, voy a esperar a que se acabe eso. Vamos. Uno más. Vale. Vale, vamos al rapiñe total del sitio, venga. Bueno, los mirmidones entiendo que no han dejado nada. ¿Y ahora qué pasará? Porque no sé si la gente que... O sea, este sitio sin él, sin Lorroacan... ¿Qué pasará? Podemos hablar con él, parece. Desaliento de Azcatla. Tienes un bonificador de más uno. Salvación y tirada. Derribar. Refugio. Bueno, más bien... Sería para compararla con la del otro. Pero bueno, imagen múltiple. Oye. Eh, ¿Roland? ¿Roland sobrevivió, verdad? Espero. Tengo curiosidad. ¿De qué me servirá hablar con él? Muerto, entre comillas. Vale, antes de... acercarme a su trono... Quiero hablar con él. Tiene cosas bastante guays, eh. Por aquí. Entiendo que Roland estará abajo, quizá. Y es el que le diga a todo el mundo lo que... hemos hecho o ha pasado. Arriba... ¿Qué? Bueno, espera, 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 espera. Espera, espera. Vamos a... Creo... Bueno, por el... Por el momento... Tú te vas para acá. Tú te vas para casa. ¿Qué? ¿Qué? Tú te vas por aquí. En cuanto a joyas, todas las tenemos, ¿cierto? Los diamantes... Ah, el que no tengo es el... Normal. Creo. ¿Verdad? Teníamos el oscuro, pero no el normal. Vale. Por lo demás... Todo fuera. Bueno, el pobre Gail ha venido eso, de visita, de paseo. Eh... Necesito... Bueno, guardar... Máscara. Hablamos con el muerto. Y cotillamos lo demás. A ver si nos dice... Porque igual tiene algo oculto en el trono, o algo más por aquí. Que nos pueda servir. Uy. Perdón. Ponemos de... Me disfrazo de humano. Me disfrazo de... Tifling. ¿Me disfrazo alguna vez de Tifling? Sí, creo que sí, ¿verdad? Creo que ya había probado más o menos todos los... Disfraces. ¿Cómo te convertiste en el propietario de este lugar? ¿Cómo aprendiste a aprisionar a la canción nocturna? ¿Quién es más poderoso, tu aprendiz o tú? ¿Tu aprendiz? ¿O tú? ¿Dónde guardas los objetos de valor? Una de las puertas metálicas, supongo. ¿Qué medios de seguridad tiene el almacén? ¿Cómo puedo evitar las trampas? No sé si tengo con... ¿Cómo hacer eso? Vale. Esto entiendo que es gracias a Baltasar, Ketheric... ¿Quién es más poderoso, tu aprendiz o tú? El cuerpo pausa, quizás resiste a la verdad. Tifling. ¿Habla de... no puede ser. ¿De quién habla? ¿De Roland? ¿Habla de Roland? ¿Cómo te convertiste en el promedio de este sitio? Vale, la torre llevaba el nombre de Ramazith, pero Ramazith, como vimos, desapareció. En el comillas desapareció. Vale, ¿a dónde fue Ramazith? No lo sabe. ¿Quién es? Lo dicho, al hablar del Tifling, ¿habla de Roland? ¿Como que Roland es más poderoso? No sé. En el fin. Si tú lo dices. Vale, quiero escaleras. Quiero mirar pisos de arriba. Magos notables, Lorro, Akan. Un buen libro de autobombo, supongo, ¿no? Este libro parece una edición única. No es una impresión a gran escala como otros de la misma serie. Tiene una nota adjunta en la primera página. Estimado señor, aunque apreciamos su interés en contribuir a nuestra popular serie, me temo que, en este momento, no aceptamos manuscritos de lectores. Además, si me lo permite, le recomiendo que haga uso de los servicios de nuestra verificadora, Esperanza Candidez. Sobre todo si pretende publicar este volumen con otro nombre en otra parte. Saludos cordiales. Embra Coil. Lo tenía demasiado subidito nuestro amigo, ¿no? Lorro acá. Que eso, que no era un hechicero cualquiera, pero tampoco tan poderoso, parece. Quiero ver... ¿Aquí? Vale, no había visto que se ve desde aquí. Vale, quiero mirar... Bueno, quiero hablar contigo. ¿Que no eres un mal bicho? ¿Qué clase de tristeza? Quizá el combate haya perdido su atractivo, porque no podrás matarlo otra vez. ¿Qué clase de tristeza? ¿Se hubiera perdido a alguien o algo? Ah, vale, Roland está por aquí. Oye, ¿Isobel estará... bien? ¿O a qué se refiere con eso? No me gusta. No empecemos, ¿eh? Que la Ezel ya está por ahí secuestrada, tú. Ah... Vale, trono. Bueno, igual el trono no hay nada, solo el trono. Vale. Vale. Tengo miedo que el portal no vuelva a funcionar. Y no sé si aquí se llegará a través de las puertas que vimos, tío. Pero bueno, no me queda otra que probar eso, ¿no? O sea, podría caer. Vale, voy a guardar por si acaso el... Espera, ¿no había un... Esto? Joder, soy idiota. Perdón. Soy idiota, soy idiota. Eh... Podéis... Seguirme. Seguirme. Bueno, claro. Uh-huh. Es verdad, no me acordaba, tú. No podéis venir, por lo que veo. ¿O qué? Hablaba de disipar, pero yo creo que él tampoco... O sea, estoy pensando en... Ay, que tengo a este delante, ¿no? Que estoy pensando en Gale. Que no sé si tiene... ¿Por qué? No sé si tiene la opción de poder disipar... Es que no veo, tío. Disipar magia, de alguna manera. ¿Están bien? ¿Están bien? Mejor. Vale, a ver. Voy a guardar. Intentemos no comernos todas las trampas del mundo mundial, va. No, no, no. ¿Dónde? Vas. Ya lo estoy poniendo con quien no debería. Habría que ver cuál es el disparador de esto, ¿no? Porque qué dificultad es. Pasa que es lo de siempre. Tengo el miedo de... A ver qué pasa. De la mítica 1. Entonces habría que buscar los disparadores más que los lugares de donde salga el gas, el veneno, lo que toque. Lista de tareas de un mago. Barrer la sala principal, retirar los enseres personales de Ramaziz de mis aposentos. Guardar tomos tan valiosos como los anales de Karsus en la cámara de Karsus para que estén a buen recaudo, etc. Si mi Klaur no es capaz de hacerse cargo de unas tareas tan simples, más me valdría sustituirlo por un par de armaduras animadas. A ver si veo más trampas por aquí. A ver si veo más trampas por aquí. Es que... Vale, mira, si estás tú aquí. ¿Qué leches haces tú aquí? ¿Rola? O sea, has sabido de sobra dónde venías. Una vez que él está afuera. A ver, Roland está de pie, no tiene por qué pasar nada, pero no sé. Limpieza. Ah, la lista de tareas es el orden en el que tocar los botones. ¿No? Claro. Tiene pinta, sí. De todas maneras, con calma. No, no quería hacer eso. No quería hacer eso. Sí, aparentemente tú eres más poderoso que él, creo. Creía que era tu maestro, ¿estás bien? Claro, por eso estabas así. Está muerto, se acabó, has ganado. Ojalá pudiese cargarme al horro con otra vez. Bueno, ¿y ahora qué? Veo cosas claramente ahora. Si deseo de maestro la pinta, tengo que hacerlo yo mismo. Gracias, tengo todo lo que necesito, justo aquí. Salve, Roland, señor de la torre de Ramacid. Te desafiarán. Seguro que no faltará gente que quiera hacerse con la torre. ¿Te bastará con una habitación llena de libros porborientos? Vale, te desafiarán, seguro. ¿Eso te iba a decir de tus hermanos? Ya, eh. Podría haber muerto tranquilamente en algún que otro sitio, como, ¿no? De camino a intentar salvar a sus hermanos en Alfaluna. La ciudad está asediada tanto por dentro como por fuera. Necesito aliados. Cuantos más mejor, ¿no? Claro, en verdad tenemos un mago muy poderoso ahora como aliado. Me alegro. Me alegro, sí señor. Yo creo que él debería estar arriba, no aquí abajo, eh. Me parece. Aunque no sé si moverme más tranquilo por aquí y con él aquí o qué, pero bueno. No, en fin. Eh, sigamos cotilleando tranquilamente. Pero bien, ¿no? Cuantos más aliados mejor. Otro más para la larga lista ya. A ver, nos está agradecida... Habrá que ver, eh. Porque lo que dijo... Bueno, habrá que ver cuando volvamos al campamento. Pero lo que dijo de como que he perdido a alguien, no sé. No sé. Venga. A cotillear. Bueno, no puedo ir aquí porque me va a ver, supongo. No puedo ir tranquilo del todo. Vale. Ahora mismo no quiero ir todavía afuera. Pozo de gas. Yo creo que simplemente es que todo se llenaría de gas... si tocas mal los botones. Esa es la única prueba. Y teniendo la lista de tareas lo hacemos bien seguro. Cámaras acorazadas... Creo que sí, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, sí. La lista de tareas cien por cien. Vale, a ver. Todos arriba. Vamos a salir un momento a ver el exterior. Ay, perdón. ¿Veis que habrá algo por aquí que debería ir más despacito? O... Y lo que tiene, me pareció, lo que tiene abajo protegido con un escudo y eso... Puede ser una vara, un bastón de Ramaziz. Parecía. Pero sería raro, ¿no? Que no lo utilizara. Que no lo hubiera utilizado los Roacan para él. Porque me pareció ver un bastón. Y no sé. Igual es del propio Ramaziz. Vale, aquí hay otro botón. Arrtillería. Arrtillería. ¿En serio? Bueno, pues nada. ¿En serio? Bueno, pues nada. Ay, perdón, perdón, perdón. Vale, leeremos ahora, sí. A ver, tenemos la lista de tareas... Esto nada... Esto... Ahora lo miro. Aviso. A todo el personal. Después de nuestra reunión, debo pediros oficialmente que no toquéis jamás los botones mágicos del Orohokan que hay dentro de la torre. Sólo él sabe cuál es cuál y para qué sirven. Cualquier error podría tener consecuencias letales. Que Bumpter descanse en paz. Un poco que es el anterior ayudante de... Antes de Miklo. Vale, quiero que tú, que tú... Y que... Vale, el que quiero mirar es... ¿Cómo se llama? Enfoque... A ver... Pues sí. No lo habíamos... O no lo tenemos guardado, vamos. Según las teorías comúnmente aceptadas, la urdimbre está formada por el cuerpo de Mistra, o los dominios de Mistril, que son los hilos que conectan toda la creación con la fuente de la magia misma. Yo propongo al intrépido lector la idea de que la verdad es mucho más intrigante. La urdimbre, tal como la conocemos, no es invisible en absoluto. No, existen ciertas personas a las que yo llamo videntes, capaces de percibir la verdadera naturaleza de la urdimbre en forma de una sustancia increíblemente fina, pero del todo física y comestible, que dejaron en nuestro plano hace varios eones unos gigantes, capaces de viajar por el espacio llamados immortums. Cada vez que usamos este poder, los seres conocidos como urdimbreablos, consumen esos hilos de urdimbre y sus excrementos son esa poderosa fuerza a la que llamamos magia. Soy consciente de que esto causará un tremendo asombro, un poquito así, a muchos lectores, pero yo me limito a exponer los hechos tal cual los conozco. Hechos estos que la apreciada comunidad de magos no quieren que mis lectores conozcan. Vale, tú ponte por aquí. La lista de tareas, vale, voy a colocar, voy a repartir flechitas y colocar esto y miramos la lista de tareas, a ver si toqueteamos bien los botones, no sé. Primero sería limpieza, luego enseres personales de mis aposentos, guardar tomos valiosos, etc. Claro, es que aquí tengo, bueno, el primero, suponiendo que es el primero, claro. O sea, que estaban colocados por orden. ¿Qué teníamos? Tenemos limpieza. Fuera está artillería. ¿Abajo? Abajo sería lo de recoger, o sea, sería limpieza abajo. Seguridad. Aquí está artillería. Cámaras acorazadas. Vale, no me vale con lo que tenemos. O sea, hay botones que voy a tener que tocar sin saber muy bien lo que hago, eh. También es verdad que puedo viajar desde aquí afuera. En el aviso simplemente ponía lo de que nadie toque, ¿verdad? No lo sé. O sea, sería limpieza. Lo de retirar los enseres personales de Ramacid, como en mi cabeza el bastón ese que hay abajo es de Ramacid. Por eso pensé que era limpieza abajo. Cámaras. Y... ¿Seguridad y artillería? No sé. Cámaras acorazadas. Vale, voy a intentar... Voy a intentar desarmar... Pfff, pasa que me arriesgo al uno, pero... A que salga un uno, maravilloso. Bueno, si veo, espérate, que ahora no veo ninguna... Que no veo los... Vale, como este. Porque me da que voy a meter la pata, tú. Y me da miedo que estando Roland... Palme Roland, tú. Por el gas... O lo que toque... Igual no es gas, ¿no? Igual es vapor de este o yo que sé, o algo para que caiga luego un rayo o cualquier cosa. En fin. Lo que decía los rocan era muerte, como segura, ¿no? Vale, no puedo leer que hay ahí, ¿no? Que pone ahí. Vale, en el anillo este queda alguno más, tío. Que hayamos visto. Creo que no, ¿no? Y en el interior... Voy a hacer una cosa también. Antes de... Por si acaso, Roland no debería estar aquí. Vamos a juntarnos, vamos a ir un momento al campamento. Quiero ver si Sobel está aquí. No está en ninguna de las dos. Ah, sí. Vale, esta es tú y la otra todavía no ha vuelto, entiendo. Ok. Bueno, pero tú estás... Que también te podías curar, ¿eh? Me pone muy nervioso verla todo el rato con 23 de vida solo. Vale. ¿Roland se ha quedado aquí? Sí. Vale, pues... Nah, pues Roland igual sí que tiene que estar aquí. Y yo qué sé. O se debería bajar cuando termina la conversación con... Con ella. Vamos al lío. Que sea que pase lo que tenga que pasar. Limpieza. Yo te digo que a lo mejor habría que ir un momento a... Creéis tot... Es que claro. Voy a... Voy a entrar en las... Voy a entrar... No estaba cerca de... Es que quiero ver... Aparte del despacho de la de los libros... Igual hay algo en los aposentos del propio Lorro Akan que nos explique cómo tocar los botones. Para no liarla. Y total, esas dos puertas que había allí las voy a abrir. Entonces igual deberíamos... Deberíamos ir. Es que esto me parece que está cerca del sitio. Vale, ¿por qué esto sigue en pie? ¿Porque Roland lo maneja o qué? Proyección del Lorro Akan. O bueno, o igual Roland... No, no creo que quiera hacer creer que el Lorro Akan sigue vivo. No sé. Pero vamos, simplemente es para seguir con un vendedor aquí. Claro, es que esto también es lo que debería salir aquí... Si Roland muere, claro. Claro, claro. Vale. Vale, entiendo que esto sale aquí si Roland está muerto. Sale desde el principio. Vale, yo el tema era... Por aquí, tú sigues ahí. Aquí hay otra. Claro. En principio no me dejan, aunque Roland sea el nuevo que manda más de aquí, tío. A lo mejor necesitamos descansar un día, ¿no? Para que todo esto se estabilice. Pues... Voy a probar a colarme. Voy a probar a entrar en estas salas. O sea, no me ve, pero me puede oír. O bueno, en fin. Pero no sé, tío. Las armaduras, ¿no? Deberían estar bajo el control de... Bueno, no lo sé. Pueden ser como un hechizo que dure un tiempo, ¿no? Y eso, hasta que descansemos, o tal. No sé. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Hemos conseguido acceder al despacho de Tolna. Ah, este es el despacho de ella. El acceso a la cámara está dentro. Ah, vale. Pues... Una especie de portal, supongo. No entiendo. Un poco alternativo... Ojo, es. Vale, esto lo podemos robar. O sea, vender. No tapar a Bumpter. A lo mejor ahí habla de los botones de arriba. Llave del cofre del sótano. Vale. Vale, tú. Y tú... Fuera. Nota para Bumpter. Mi Claude. Puesto que desde el incidente con el hombre de los tres ojos te niegas a hablar conmigo, no tengo más remedio que pedirte esto por escrito. El maestro Lorrocan quiere que lleves su nueva lámpara, la del yin, a la cámara, y que la guardes detrás del muro protector. Dejar a la vista a todos es demasiado... Dejar a la vista de todos es demasiado peligroso. Bumpter. Vale. Una lámpara mágica que habrá por aquí. Ok. Nota oficiosa. Mi Claude. El maestro Lorrocan quiere que lleven su tomo sobre conjuros de adivinación al sótano. Ahora mismo debe concentrarse sin interrupciones para poder ver lo invisible. Puesto que te niegas a hablar conmigo desde que ocurrió lo del simio... De los tres ojos, supongo. O no sé. O es otra cosa. O es otro incidente. No tengo más remedio que trasladarte mis peticiones por escrito. Pobre Miclor no tendría que haber muerto. Pobrecillo. Parece que no estaba en el mejor trabajo del mundo. En el despacho de Tornan hemos encontrado una nota sobre la cámara de artículos de hechicería. Al parecer tiene alguna clase de protección invisible. Un muro. Debemos ir con cuidado. Ah, libro con cierre. No había visto eso. Vale, este portal en principio creo que nos llevaría allí. Al sitio este, ¿no? Al sótano. Vale. Pero, ¿qué hay al otro lado? Son los aposentos delorro acá. No aquello de allá. Bueno, entiendo que no tengo... Aquí me ven todo el rato. Aquí nos ven todo el rato. ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago, tío? Que se enganche en una conversación, ¿no? Vale, no, pero sí. O sea, si me muevo yo aquí... Y hablo contigo desde aquí. Bueno, claro, es la que usa él a veces. Vale, al menos han quedado mirando para este lado. Me sirve. No, no, no. por si acaso repito, todo esto en principio no debería tener sentido ya pero bueno, vale, estos son los aposentos a ver si aquí hay una pista definitiva para no toquetear botones al azar camino de acarsus claro, lo de abajo de los botones de arriba se puede referir al sótano magos notables, vale, es lo mismo que ya habíamos visto, el compañero del aprendiz, libro primero ah, no, libro quinto compañero del aprendiz, primero, quinto, vale, el camino a acarsus esto sí de puño y letra de ramaziz qué atisbo del verdadero significado de la magia podría ofrecer silverhand toma la mano prometida y observa cómo la abjuración cruza su palma pues tú también necesitarás protección ante el fuego purificador de la plata sólo a través de las llamas el camino de acarsus será digno de seguirse ok vale este es el que ya conocíamos, ¿no? sí diario de Roland todo ha ido tal como había planeado, ha sido duro, más duro de lo que esperaba pero ya estamos donde tenemos que estar, donde tengo que estar el maestro Lorroacan es un fanfarrón y un hipócrita pero tiene algo que yo quiero, recursos y conocimiento la capacidad de ser quien quiero ser Cal y Lía ponen los ojos en blanco, pero precisamente ellos conocen bien mi potencial no pueden negarlo saben que puedo llegar muy lejos si aguanto un poco más vale, estos son entonces donde se quedaba él, donde se quedaba Roland más que tal, no, más que Lorroacan me parecen muy unos aposentos muy, ¿no? básicos para alguien como Lorroacan quiero mirar yo tengo el compañero del aprendiz a ver no, ¿verdad? solo tengo estos dos voy a ver el primero no hay que olvidar jamás lo importante que son los componentes de los conjuros para los lanzadores de todo tipo y condición los componentes verbales, somáticos y materiales deben utilizarse siempre de la forma correcta es decir, es imperativo asegurarse muy bien de no caer en silenciar o apresar porque eso impediría el lanzamiento del conjuro vale pues tú tú y tú por aquí vaya, perdón tú y tú os vais a vender vale, estas notas voy a dejarlas... bueno, déjalas todas por aquí vale, probamos... ¿qué hago, tío? probamos... probamos... probamos a ir a aquel portal y bajamos vamos a ver qué hay ahí abajo ay claro, tú que es que está mirando para acá soy idiota va un momento que me distraigo y voy un poco... jajaja bueno, y también que debería haber entrado agachado, ¿no? abajo hay algo en principio, ¿no? abre el tomo antiguo también aquí no sé no sé si va a haber una respuesta correcta aquí a los botones de arriba pero bueno vale, de aquí no podemos salir tranquilamente vale, esa pared es el muro falso del que hablaban 100% ojo mala señal al parecer hace mención a los nombres de las puertas que protegen cada cámara perdón igual debería subir a... es que no lo sé, tío dejar esto para el próximo día y subir arriba toquetear botones al azar que alguien lo vea bueno, vamos probamos la puerta obvia, vuelvo arriba no sé esto es, ¿no? quiero ver si esta puerta es real, falsa, trampa con una restringida ramaziz con una restringida ramaziz con una restringida ramaziz con una restringida ramaziz que no se muestra con una restringida ramaziz con una restringida con una restringida ramaziz todo lo de alrededor será, o sea, es pisable, entiendo. Vale, esto, listo. Quiero ver, un momento, la otra sala antes de forzar nada. Bueno, la llave que tengo no es para ninguno de estos, ¿cierto? Me callo. Sería solo para ese. No entree to vaults. Trespassers will be disintegrated. Master Laroican. Voy a forzar por aquí. Cofres, voy a ir a por el texto que está en la vitrina del otro lado, antes de abrir la puerta esta, en la zona restringida, supongo. Y me temo que lo de los botoncitos de arriba, pues quedará para mañana. Estoy pensando en los libros de la vitrina, lo de la Caballero Rojo, no sé. Quizá tenga que ver con lo que hay detrás de esta puerta, no sé, porque no es, bueno, no sé, aparece como también como libro de misión, es el libro que buscamos con... Quizá el libro que le valga a este, a... a Gale. Quizá el libro que le valga a este, a... a Gale. Quizá el libro que le valga a este, a ver... A ver... Dificulta, vente... Venga... Tengo mucho en mi mente, y, bueno, en él. Nocimiento extremadamente poderoso, puede incluir maldiciones, volumen repleto de estratagemas, fintas, maniobras y, por supuesto, una pizca de estrategia elemental. Vale, puede incluir maldiciones. Que buen momento para que se nos venga el techo encima, ¿verdad? ¿Lo tenemos...? Es que estoy pensando... Si termino maldiciéndome de alguna manera, teníamos... Sé que alguien lo tiene, pero no sé si es ella. O Yajira o Halsim. Alguien tiene el levantar maldición, ¿verdad? Enfermedad, veneno, parálisis, ceguera... Debe ser restablecimiento mayor. Eso es. O maldición que pueda sufrir. Ella tiene la opción con un nivel 5. Vale. Vale, ahora mismo no voy a leerlo, de todas maneras, pero vale. Podríamos plantearnos... Yo ya había usado esto, ¿verdad? Sí. Lo usé al principio, ¿verdad? Sí. Vale. Claro, no tengo de nivel 5, ¿no? No. Vale, vale, vale. Vale, tengo un libro, estupendo. Y aquí al otro lado... ¿Qué se ve? Porque es que igual incluso dejamos esto para mañana. El entrar aquí. Depende de qué pinta tenga esto. Lo hacemos ahora o mañana. Vale, me temo que lo vamos a hacer mañana. Karsus... Silverhand es siguiendo las notas de El Minster. Vale, este camino es siguiendo las notas de Ramacid, ¿no? Este. Toma la mano prometida y observa como la abjuración cruza su palma. Un atisbo del verdadero significado de la magia podría ofrecer Silverhand. La mano prometida, la mano de plata. Solo a través de las llamas, el camino de Karsus será digno de seguirse. Vale, entiendo que... ¿Qué hago, tío? Sigo... Ah... A ver... A ver... ¿Dónde? Ha visto trampa, pero no sé dónde. Ah, vale. Es otra forma de saber cuál es la puerta correcta. Las que no tienen trampa delante. O sea... Exacto. Las que no tienen trampa delante. La mano amiga. ¿No? La mano prometida. O me callo. O me callo. Todo tiene trampas. O activadores. Es más bien, claro. Claro, el activador es para que aciertes por cuál tienes que ir. Bueno, puedo intentar ir sobre seguro. Puedo intentar ir sobre seguro. Creo que es este el camino. Aunque activáramos esta placa, si es el bueno, no pasaría nada. Quiero decir, si me sale un uno, y es la puerta correcta, no debería activar la trampa, ¿no? Al final, igual lo hacemos hoy, esto. Vale. Porque hemos dicho... Uy, perdón. Vamos a la mano prometida. Vamos a la mano prometida. Vale, cambiamos de sala. Vale. Hablaba de la abjuración. Vale, voy a hacer una cosa. Perdonadme. Si no, tengo aquí doscientas millones de cosas por en medio y no me apetece. Observa como la abjuración. Vale. Abjuración. Por aquí. Todos abajo. De todas maneras, jugamos a lo mismo. Bueno, igual... Igual esta la podía haber esquivado. Sí. Esta que no parece obligatoria de pisar, podría saltármela e ir directo a la puerta. Porque aunque con que llegue yo, pasamos todos, creo. Bueno, si estoy separado igual no. A ver, abjuración. Eh, quieto, fiera. Bueno, ya. También te digo. No hace falta que vayamos agachado. Salvaje, sombra y demonio. Salvaje, sombra y demonio. Pues tú también editarás protección contra el fuego purificador. ¿Demonio? Ah, no, espera. No, salvaje, sombra y demonio. Son solo tres. No hay... Es plata. Es plata, ¿no? Decía plata. Salvaje, sombra, demonio... Es plata, ¿no? Lo que tengo que cruzar. Purificador de la plata. Plata. Vale. No puedo gastar más tiempo. No. Alguien ha dejado un tronco. No. 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 No me pilla, espérate. Necesitarás protección ante el fuego purificador de la plata. Es que no sé. Esto, teóricamente, es para salir. Para Karsus. No sé quién ha activado qué o cómo. Voy a probar, no sé. Voy a ver qué es la palanca esa de ahí. Igual es que al venir ha activado una, aunque sea sin querer, no sé. Pasa que es que igual eso ya me... Bueno, vamos a ver qué hace la palanca esta enorme. Si no, una mala cargo partida, tú, porque no sé qué ha activado. A ver si ninguno toca eso. Eso. Vale, no parece... no sé. Bueno, tendríamos... Un poco de carga partida o hacer resistencia al fuego. Y cruzar ahí entonces de las opciones que me da... ¿Cuál? Espera, decía fuego... Decía salvaje en el texto, tío. No, purificador. Solo a través de las llamas el camino de Karsus será digno de seguirse. Tengo que seguir adelante. Esta palanca entiendo que es... Vale, para parar esto. Solo a través de las llamas... Sombra... Salvaje... Demonio... Y aquí no ha abierto nada raro, ¿no? O sea, no cambia... Vale, esto igual aquí... Ah, no, porque no había detectado esto. No sé. No sé. ¿Cuál elegimos aquí? Demonio. No tengo ni idea. Os vuelve al principio, ¿no? Al elegir una mal. Pero ahora me marca cuáles son las correctas. Al haber... Al haber activado la palanca. Al haber activado la palanca, volvíamos al principio y ya vas directo al... Vale, vale, vale. Perdón, perdón, perdón. Ok. Y ahí están los anales de Carsus. Vale, 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 vale. Conseguido, ¿no? En principio aquí no hay trampas. Todo, todo bien. Material para vender y ya está, ¿no? Recompensa, quiero decir. Bueno, vale. Pues al final hemos hecho bien hacerlo hasta hoy. Mago, quedas advertido. Es una gran paradoja que los de nuestra especie, que tanto valoramos el arte de aprender, nos creamos siempre más sagaces que quienes nos precedieron. Si la envidia es la enfermedad del artista, la soberbia es la del mago. Aunque sospecho que mis advertencias caerán en saco roto, me tomaré la molestia de insistir. Cuanto más se acerque un mago al reino de lo divino, más profundo será el abismo que lo aceche. Yo me creí igual a Mistra. Incluso tracé un plan para equipararme a ella. Arranqué una hebra de la urdimbre y la guardé en un amuleto que pasé gran parte de mi vida diseñando, pero me arrepentí al instante. El amuleto me atrapó y yo pasé de coleccionista a objeto de colección en un suspiro. Y así me quedé durante casi un milenio. Ahora que soy libre y apenas tengo fuerzas para sostener la pluma, solo me queda dejar mi testimonio a modo de advertencia. tenemos un misterio. Estamos hablando del propio... Carshish. Una labrada de Merregon. Los de las máscaras doradas, ¿no? Del infierno. Destructora de enemigos. Una maza. Venga, ya por lo que veníamos. Una de las cosas. Vale. Voy ya, un segundo. Vale. Quiero... Salir. Vale, mañana, gente, iremos arriba. Para toquetear los botones, sin sabe Dios qué orden. A ver si puedo llegar aquí. Vale, ya sigue por aquí. Vale. Mañana iremos a toquetear... Bueno, hablaremos con Gale, obviamente. Iremos a toquetear botones a ver qué pasa. Y, en principio, esto quedará completado. A ver qué nos cuenta y a ver qué hacemos con los libros. Porque, por ejemplo, el del Caballero Rojo no tengo muy claro qué hacer con él. En fin. Muchas gracias por aguantarme. Sed buenos. Nos vemos por los vídeos. Adiós. Adiós. Adiós.